¡Hola, hola! ¿Qué tal amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy día lo que vamos a preparar es algo súper rico y que me lo han pedido bastante, porque claro, hace un tiempo atrás, varios meses, yo les compartí una foto en Instagram de la torta que vamos a hacer hoy, que es la torta Sacher, o Sager, no sé cómo la pronuncian, y la verdad es que en ese momento tuve un problema con la grabación, el problema fue que lo borré sin querer y lo perdí, por supuesto. Entonces, han venido otras recetas y ahora pensando en que pronto, por lo menos en Chile y creo en otros países de Latinoamérica, va a ser el Día del Padre, creo que es una receta muy buena para que ustedes puedan preparar, porque además es súper fácil y no tiene mayor complicación. Lo único que quiero que se fijen mucho es en esta receta, no en la cantidad de ingredientes que yo uso como tal, sino en el paso a paso. ¿Por qué? Porque yo estoy intentando hacer los postres que les comparto con ustedes, todos más pequeñitos, tortas pequeñitas, todos muy muy pequeñitos, entonces la cantidad, la cantidad que ustedes van a hacer en casa a lo mejor es para más personas, y por eso yo en la caja de información, en las pinchas, en la pestaña que se muestra más, y se va a desplegar ahí todo, donde están todos los ingredientes con detalle, y te voy a dejar la cantidad de ingredientes para que tú puedas hacer dos bizcochos de aproximadamente 23 centímetros. O también pueden hacer, esta que voy a hacer yo, yo voy a hacerla en 20, un molde de 20 centímetros, y las cantidades son menores, y lo voy a partir, por eso va a ser una torta chiquitita, y esta torta sancher suele ser una torta más o menos así bajita, no es una torta muy grande. Y dicho todo esto, que me explayé mucho, vamos al paso a paso. Bueno, vamos a comenzar a preparar nuestro bizcocho, y como siempre, todas las cantidades te las dejo aquí abajo, en la pestaña que dice mostrar más, pinchas ahí, y los ingredientes van a estar con detalle, como también la temperatura del horno y todas las cositas, ¿ok? Entonces, aquí tengo chocolate semiamargo, que lo voy a derretir a baño María. Nuestro merengue está listo, lo reservamos, y vamos a pasar con el chocolate. Una vez que se deshaga el chocolate, vamos a agregar mantequilla sin sal. Esto también está a temperatura ambiente. Y vamos a integrar muy bien. Con el calor del chocolate y el bowl, la mantequilla fundirá. Una vez que hayamos integrado bien lo que es el chocolate y la mantequilla, vamos a agregar nuestras cuatro yemas. Vamos a agregar una, y la vamos a integrar muy bien. La siguiente, la integramos muy bien. Vamos a agregar 20 gramos de azúcar impalpable o azúcar flor, o azúcar glas, como la conozcan. Vamos a agregar aproximadamente una cucharadita de esencia de vainilla. Integramos. Vamos a agregar harina, que esta es harina común, con una pizca de sal. No lleva polvos de hornear, puesto que esto primero es una torta bajita, y segundo, las claras batidas a nieve son las que le van a dar, digamos, el impulso para subir, aunque no será, uno crecerá demasiado. Ahora vamos a integrar nuestras claras, y vamos a sacar un poco para emulsionar y unificar lo que es la textura, ¿no?, del chocolate con el merengue. Esta parte la podemos hacer más rápida, pero el resto tenemos que agregarlo en forma envolvente. Entonces, ahora vamos a agregar y vamos a ir de forma envolvente, mezclando toda la preparación. Lo he puesto en un molde de 20 centímetros, enmantequillado, enharinado, con papel, mantequilla o vegetal. Lo voy a llevar al horno 180 grados, horno precalentado, de 25 a 30 minutos. Eso según sea tu molde, según si vas a hacer dos bizcochos, tienes que repartir más o menos el calor, los tiempos, la temperatura. Bien, aquí ven, ya partí el bizcocho, le sale humito porque aún está caliente, ya podía manejarlo con las manos. Y voy a agregar mermelada de damasco o de albaricoque, que tiene que ser bien lisa la mermelada. O sea, si traen muchos trozos de fruta, la pasan por un colador. Decirles también que si hacen un solo bizcocho, el tiempo es más que si reparten el calor en dos, que sean más bajitos. O sea, si a mí este me tardó 35 minutos, puede ser que dos me tarden a lo mejor 20 o 25 minutos. Eso depende de tu horno, pero siempre lo mejor es el palito de brocheta. Y con eso ya tenemos seguro que el bizcocho está listo. Este bizcocho no se humedece ni nada, porque igual la preparación previa, el chocolate derretido, le otorga mucha, mucha humedad y no es necesario. Y también aplicamos la mermelada en el bizcocho que esté tibio aún, para que absorba mejor el sabor de la mermelada. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro glaseado para nuestra torta Sacher. Y aquí tengo 200 gramos de azúcar, que le voy a agregar 100 ml de agua. Y vamos a preparar un almirada. Cuando esto comience a hacer burbujitas fuertes, vamos a agregar 250 gramos de chocolate. Este es chocolate semi amargo. Esto cuando agregamos el chocolate, baja la temperatura, así que vamos a revolver y vamos a dejar que vuelva a hervir a hacer gorgoritos fuertes. Si tienes termómetro, que llegue aproximadamente a 110 grados. Y si no, pues que vuelva a hervir, que haga gorgoritos fuertes y ahí ya lo apagan y lo vamos a dejar que baje un poquito la temperatura. Que se tibie un poco antes de agregarlo encima de nuestra torta. Bueno, mi cobertura, mi glaseado ya está un poquito más tibio. Así que es momento de agregarlo. Y he puesto el bizcocho sobre un vasito, una tacita. Y voy a ir a una rejilla para agregar todo el glaseado y que vaya cayendo hacia abajo. Vamos a agregar nuestro glaseado. Vamos a dejar que vaya cayendo. Y después, poquito a poco, vamos retirando los excesos. Porque esto va a ir enfriando. Y lo vamos a dejar así que vaya enfriando solito a temperatura ambiente. Y así dejamos reposar la torta. Bueno, yo ya la pasé al platito. Y ahora con un poquito de chocolate, pueden ocupar el mismo chocolate que le sobró. Para escribir como lo tradicional que es Sacher encima, ¿no? Bueno, ahí está. No, salió muy perfecto, pero por lo menos se entiende que dice Sacher. Así que ahora voy a dejarla reposar un ratito más. Y la... Vamos a probarla. ¿Ok? Bueno, aquí está terminado. Como pueden ver, la luz le da y se refleja. Porque este glaseado de chocolate es lo que da. Es como un glaseado así que se ve como un espejo. Así que vamos a cortar un trocito y la... ¡Sij y y Bueno, está súper rica, muy muy rica, súper fácil de preparar, ya vieron que realmente no tiene mayor complicación, lo que lleva arriba es un glaseado de chocolate, no es un ganache de chocolate, ojo con eso, yo sé que hay muchas recetas que le ponen ganache de chocolate que creo que quedaría súper rico también, pero la receta original marca un glaseado de chocolate y que da ese brillo como espejo por encima y es súper fácil de preparar. Yo esta receta me estoy basando en la receta de un chef repostero argentino que me encanta, que me encanta su forma de preparar los postres y esta es la tercera vez que hago la misma receta, aunque yo la he modificado un poco porque he bajado las cantidades, pero está total y absolutamente basada en la receta de este chef repostero argentino que es Osvaldo Gross, que me gusta mucho y entonces por eso yo sé que es una receta muy muy parecida a la original. Y aquí abajito en la caja de información, como te digo, te voy a dejar los ingredientes para que tú puedas hacerla un poco más grande porque yo la hice pequeña, recuerda eso que hice un solo bizcocho y la hice pequeña. Tú puedes hacer dos bizcochos que es como habitualmente se hace y abajo te dejo los ingredientes con exactitud, pero el paso a paso como tal es como lo hice aquí para que te fijes muy bien en el paso a paso. Bueno, entonces muchas, muchas gracias por verme, muchas gracias de corazón, te agradezco que me veas, que me sigas y que últimamente me he puesto un poquito buena para bloguear y que me sigas en los vlogs, te lo agradezco mucho, mucho, mucho y bueno, pronto les voy a traer otra receta y siempre ustedes estén dándome ideas qué cosas quieren, ¿no? De repente me dicen cosas que no he visto, no conozco y nunca he visto, ni he probado, pero yo igual las recetas las apunto y las investigo, veo si puedo prepararlas, si sí, si no, ya ves. Entonces, bueno, eso, como siempre, besos para ti, muchas gracias por estar ahí, déjame tu comentario, regálame un like si te gustó el video, suscríbete si aún no lo has hecho, comparte el canal si te gustó, aquí tienes tu amiga Silvana que te quiere un montón, abrazo, abrazo así gigante, gigante, así, mira, uh, todo este abrazo es para ti, cuídate mucho, mucho, mucho y nos vemos prontito en un próximo video, chao, chao.